La conmemoración realizada en honor al difunto rey del pop Michael Jackson fue iluminada por varias estrellas del cine y la música, entre ellas el ídolo del momento, Justin Bieber, quien confesó haber sido influenciado por la música de Michael. Al terminar el evento intentamos hablar con Justin Bieber y al ver nuestras cámaras tan cerca de él, se dio a la fuga. Quizás imaginó que le íbamos a preguntar de la supuesta infidelidad a Selena Gomez. ¡Justin! Y las huellas de Michael Jackson fueron inmortalizadas a través de sus tres hijos. Yo soy Nixon Hernández, para en vivo.